Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de vuelta al canal chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo y esta vez como podéis ver en el título, otro más o menos vídeo más de reflexión y esta vez estamos aquí, quisiera hablar sobre lo que viene a ser el Call of Duty la necesidad de que salga un nuevo Call of Duty chicos, así que si queréis vamos allá Bueno chavales, como podéis ver en el título, la necesidad de un nuevo Call of Duty chicos no sé si os pasa lo mismo que a mí, estoy en un punto en el que quiero jugar ya a algo nuevo no sé, estoy aburrido de la consola, no me apetece jugar directamente, es que me aburro muchísimo con lo cual tengo muchísimas ganas ya de que salga un nuevo Call of Duty no sé si os pasa lo mismo a vosotros, como os estoy diciendo yo creo que ya es hora de que al menos, no sé, empiecen a poner alguna y otra cosa a ver, por ejemplo, ahora en Infinity Warfare están empezando a poner otras cosas nuevas guerra de gestos, cosas así que están bastante, bastante chulas pero ya la gente, el hate que le ha metido al juego, pues no va a cambiar la opinión de los demás para dos o tres meses que quedan y sinceramente, ojalá, ojalá la gente de Slethammer pensase y no sé nos pusiese un poquillo de beta también más, porque sinceramente yo creo que en la comunidad de Call of Duty ahora mismo va a pasar un momento bastante, bastante jodido hasta la salida del juego con lo cual, vamos a ver cómo podemos salir de este, en este caso la cosa es que yo, por ejemplo, en este caso estoy esperando al FIFA cuando me llegue el FIFA, bueno, cuando salga el FIFA, mejor dicho pues me pondré también a jugar al FIFA, bastante, bastante más tendré ganas de subir algún que otro vídeo seguramente tengáis algún que otro vídeo de la demo algún truquillo está bastante, bastante chulo para poder jugar online eso ya, ahí lo dejo pero bueno chicos, como os he dicho ahora mismo tendréis una patilla de fondo de la beta del World War 2 es el mapa este de la nieve no me acuerdo ni cómo se llamaba así que chicos, no sé, decidme por vosotros por los comentarios qué opináis si se necesita ya algún Call of Duty jugarlo ya directamente porque es que yo pienso que en el ámbito competitivo porque en el competitivo se están jugando ahora en España también las copas de división de honor y cosas por el estilo pero yo creo que ya se necesita ya jugar un poquillo de jugar tanto, tanto, tanto jugar ahora Black Ops 3 jugar ahora el Infinite Warfare al Advance, a lo mejor al Ghost no porque ahora la están sacando un poquillo más de, no sé, de jugo al jugo cosa que no la han podido sacar durante el año que salió así que no sé, sinceramente creo que deberían de sacar no sé, alargar a lo mejor un poquillo más la beta porque, joder, toda la gente estamos aquí esperando para jugar ya al juego final y estamos ya empezando a cansarnos de todo de jugar todo el rato a Black Ops 3 de cualquier cosa así que yo creo que como no saquen un Call of Duty que entretenga muchísimo que, pues digamos que tampoco a la gente le disguste en YouTube para poder llenar los canales de contenido yo le espero darle caña ahí, pues si no el Call of Duty se verá la mierda tenerlo claro no va a haber gente que vaya a jugar tres años consecutivos a Black Ops 3 ni de coña yo creo que yo soy el primero que no lo voy a jugar porque ahora mismo ya ni lo estoy jugando que hay gente que todavía está más o menos entreteniéndose y todavía jugando pero yo ya creo que va a llegar a un punto en el que la comunidad ya explotará porque si este juego a ver que la beta está bien tiene sus fallos pero si no innova más de la beta digamos que si todo es muy monótono como ha sido en la beta imagínate todos la STG una arma la BPSH otra y ya está ahí la gente ya no juega con más y si eso persiste pues cuidado así que decirme nuestra opinión por los comentarios como he dicho antes sinceramente yo creo que es ya deberían de ser si fuese yo diría diría o sea lo sacamos ya por eso hombre estar ahí sufriendo porque no sé si es solo yo si es solo y solo yo aunque lo estoy viendo de mis amigos que están jugando también al Call of Duty tienen sus canales que ya están bastante quemados que están esperando que salgan también el FIFA se están metiendo al Destiny están probando una multitud de juegos diferentes para intentar calmar esa esa sed de jugar al Call of Duty chicos así que poquilla cosa más próximamente a lo mejor lo son la segunda parte de esta partida son una partida no me acuerdo ni cuál es así que imaginaros y poquilla cosa más chicos espero que se nos pase rápido esta esta espera y nada más a ver si como lo he dicho a ver si se nos pasa rápido a ver si ya salen los juegos y podemos disfrutarlos y pueden salir otros juegos más que a lo mejor estáis pero esperando como es el FIFA a lo mejor el Destiny que ha salido ahora mismo a ver si salen y ya nos calmamos un poquillo porque yo creo que la comunidad está un poquilla quemada de lo que viene a ser jugar tanto en la construcción tanto como en la construcción estamos esperando ya que salga un juego final así que poquilla cosa más a ver si espero que os haya gustado el vídeo un saludito y nos vemos la próxima adiós chau